Muy buenas tardes, estimados oyentos. Esperamos que os encontréis bien y preparados para disfrutar de nuestro programa, transmitido desde el Colegio Carlos B. en la línea de la Concepción. Bueno, comenzaremos con la tertulia de hoy, que va sobre ¿qué país o lugar del mundo os gustaría conocer? A París. A París. Bien, ahora vamos con nuestro concurso, Dos para ganar, en el que uno de vosotros que nos escucháis tendrá dos minutos para responder diez preguntas de distintos temas y ganar nuestro gran premio. Y creo que ya tenemos una llamada. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Iba. Vale, pues el juego comienza ya. ¿Cuál es el país más poblado del mundo? Rusia. No. Japón. ¿Cuál es la capital de Andalucía? No tengo ni idea. Madrid. ¿Cuál es el nombre del más famoso poeta español? Ay, no me acuerdo. ¿Cuál es el elemento más abundante en el universo? ¿Oxígeno o hidrógeno? Hidrógeno. ¿Cómo se llama el padre de Simba en la película de Disney, El Rey León? No lo sé. ¿Cómo se llama la ciudad donde se encuentra el Mago de Oz? Pero el Mago de Oz no existe, ¿no? ¿Cómo se llama el hermano de Mario en la serie de videojuegos Mario Bros? Empezado por el Luis, ¿no? ¿A qué saga de películas pertenece el personaje conocido como Jack Sparrow? ¿Puedo repetir la pregunta que no te he escuchado? ¿A qué saga de películas pertenece el personaje conocido como Jack Sparrow? ¿Qué novela escribió Miguel de Cervantes y es considerada como uno de los máximos exponentes de la literatura española? No lo sé. ¿Quién pintó el Guernica? Pablo. Mmm, qué lástima. No ha ganado para la próxima. Me informaron que en estos momentos realizamos una conexión con nuestro enviado espacial desde el Santiago Bernabéu, que nos va a contar cómo está el partido. Pase a Garebey, la lleva solo, solo, solo. Maca y go desde Amadí. Maca Garebey, Libia es directo, desde muy lejos. Se come el gol del portero. Así llegamos al descanso. En el Bernabéu no está nada mal el partido. Hasta ahora volvemos. Pues esperemos que las cosas cambien para el Real Madrid en la segunda parte. Vamos a hacer unas puestas y luego volvemos a las vallas. Muy buenas tardes, estimados oyentes. Esperamos que os encontréis bien y preparados para disfrutar de nuestro programa transmitido desde el Colegio Carlos V en la línea de la Concepción. Comenzando con la tertulia de hoy, que va sobre... ¿Cuál es vuestra comida favorita? El mazón, el burger. La jarbón, diga con patata. El omazón. Las pizzas. Bien, ahora vamos con nuestro concurso dos para ganar en el que uno de vosotros que os escucháis tendrá dos minutos para responder diez preguntas de distintos temas y ganar nuestro gran premio. Y creo que ya tenemos una llamada. Hola, ¿cómo te llamas? Oscar. Vale, pues el juego comienza ya. ¿Quién fue el primero presidente de la decomocracia de España? Yo. ¿Dónde se celebró la Copa del Mundo que ganó España? En España. ¿En qué año el hombre piso la luna por primera vez? En el 1912. ¿Qué serie de Netflix tiene como uno de sus villanos principales? Eso qué, eso qué, eso qué. ¿El país fue invidido por Rusia en 2022? ¿Qué? ¿Ucrania, Ucrania? ¿En qué provincia de España se encuentra la Sagrada Familia? ¿Qué nombre recibían las carabelas con las que Colón arribó a América? Carabela. ¿Qué persona del universo de Harry Potter tiene una rata? ¿Como mascota? Una, ¿cómo se llama una de sus cabezas? ¿Cuál es el montón más alto del mundo? Es libertad. ¿Cuál es el nombre del segundo disco de Rosalía y que fue el que la impulsó a la fama? Gracias por intentarlo. Me informan de que en estos momentos realizamos una conexión con el invitado especial desde el Santiago Bernabéu, que nos van a contar cómo está el partido. Te escuchamos. Cuidado ahora porque Humu Gurú la tiene dispara y gol de Galatasarra. Y nada más. Marcar el Madrid. Empatan los turcos. El marcador muestra uno a uno. Así llegamos el descanso en el Bernabéu. No ha estado bien hasta ahora el Madrid. Pues esperamos que las cosas cambien para el Real Madrid en la segunda parte. Vamos a hacer una pausa y luego volvemos. ¡No os vayáis! ¡Suscríbete al canal!